Pura Rola Nantallera, con Taibis, con un piambero del Nandés Música 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 Vamos a prender la vela que la cumbia va a empezar Veo a la negra Manuela que ya la empieza a bailar Veo a la negra Manuela que ya la empieza a bailar Veo a la negra Manuela que ya la empieza a bailar Música 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 Tamborcito sona sona que ya la cumbia va a comenzar Tamborcito sona sona que hay alegría y felicidad Música La mejor música dental DJ Davis Cumbia Ibero Hernández Música Ricos y pobres Música Música Este es el cantar caribe folclóricamente Que hoy recorre y vive todo el continente Canto suramericano que un tambor retumba Canto colombiano se volvió mi cumbia 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 caribe Cumbia del indígena que en la montaña vive Cumbia caribe Donde voy llegando, que la gente me la pide Cumbia caribe Cumbia del indígena que en la montaña vive Cumbia caribe ¡No te han ido, no te han ido, no te han ido, no te han ido! Un recuerdo quiero dejarte, y es esta cumbia mi negra Un recuerdo quiero dejarte, y es esta cumbia fiestera Hoy te la dedico a ti, y bien que vale la pena Contigo quiero bailarla, cuando llegue noche buena Contigo quiero bailarla, cuando llegue noche buena Ya se oye un tambor sonando, está anunciando una cumbia Y una morena bailando, se muestra muy zaramulla 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 ¡Gracias! Ahí vienen todos los negros bailando su bamboleo Ahí vienen y van gozando con una vela en los dedos Con el polvo que levantan va formándose una nube Y en sus espaldas mulata se ve la fiebre que sube Ahí vienen los negros van a bailar, ahí vienen gozando el festival Ahí vienen los negros van a bailar, ahí vienen gozando el festival Miso Colecto, David Fernández Desde Santillo Fue mi lado, DJ Tennis Mi linda chinita gocemos la cumbia, pongamos en ella todo el corazón Mi linda chinita gocemos la cumbia, pongamos en ella todo el corazón Este limo alegre y muy sablosito se baile en Colombia y en el Japón Este limo alegre y muy sablosito se baile en Colombia y en el Japón Mi linda chinita goza la cumbia, el chino y tu alegre se toma gron Mi linda chinita goza la cumbia, el chino y tu alegre se toma gron El chino y tu alegre se va pa' la china llevando a Colombia en el corazón El chino y tu alegre se va pa' la china llevando a Colombia en el corazón ¡Ojo con la porra! ¡Mujeres vaciladoras! La buena música se escucha con el Davis Jundiambero Hernández Yo tengo una porra de matacaimán Que me sirve mucho para andar por la ribera Yo tengo una porra de matacaimán Que me sirve mucho para andar por la ribera Es una porra de puro guayacán Y el que quiera problemas Yo te la castigo con la porra caimanera Es una porra de puro guayacán Y el que quiera problemas Yo te la castigo con la porra caimanera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Morena linda ven a bailar Hermosa cumbia sabor latino Tiene mucho ambiente tropical Y de Colombia este hermoso ritmo Tiene mucho ambiente tropical Y de Colombia este hermoso ritmo La cumbia se toca Con guachilla amador Se baila esa rosa Cuando suena el tambor Y es más deliciosa Si es con el acordeón Y es más deliciosa Si es con el acordeón Oye negra Tú sí bailas cumbia Oye negra Oye negra Tú sí bailas cumbia Si es sanacitera Si es sanacitera Me sacas de duda Si es sanacitera Me sacas de duda Bonito que baila ella Bonito que va bailando Bonito que baila ella Bonito que va bailando Con los pasos que va bailando Se ve que es sanacitera Con los pasos que va bailando Se ve que es sanacitera ¡Bailanera! ¡Qué verdad que se ve! ¡Ay, mamá, voy a esos tambores! ¡Sienta la vela! Con las velas encendidas y la cumbia voy a estar Con las velas encendidas es que yo quiero bailar Con las velas encendidas y la cumbia voy a estar Con las velas encendidas es que yo quiero bailar Con Chabela yo me iré Con Juanita y con Aire Con toditas pasaré La noche hasta amanecer ¡Una! ¡Una a mi pierna! ¡Baila! ¡Ese es el Dijofoía! ¡Dijofoía! 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 El ritmo y el sabor de Davis Cumbia Mero Hernández El ritmo y el sabor 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 Y el sabor El Leonora para mí Es una flor El ritmo y el sabor El amor El ritmo y el sabor 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 El amor 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 Mirando al cielo con puse y esta cumbia oye morena Mirando al cielo con puse y esta cumbia oye morena Y tu orala estás bailando con dos paquetes de perma Y tu orala estás bailando con dos paquetes de perma Y todos estamos mirando como mueve sus caderas Y todos estamos mirando como mueve sus caderas Ey, 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 ja, si tu eres la cumbia mera Ey, 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 ja, si tu eres la cumbia mera Ahí viene el balsamero como le brota el sudor Ahí viene el balzamero como le brota el sudor Parece que va cabrero repicando su tambor Parece que va cabrero repicando su tambor ¡Ay, repícale! ¡El tambor! ¡Ay, repícale! ¡El tambor! ¡Ay, repícale! ¡El tambor! ¡Ay, repícale! ¡Ay, repícale! ¡Ay, repícale! ¡Ay, repícale! DJ Davis, músico lector Carmen, me regalo un pañuelo blanco Pañuelito que conservo Porque me trae recuerdos gratos También conservo su retrato Un rizo de esos cabellos Esos cabellos de azaballes Que yo jamás podré olvidarlos 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 ¡Buenos mujeres! ¡Vamos a bailar el cumbia! ¡Buenos mujeres! ¡Vamos a bailar el cumbia! ¡Buenos mujeres! ¡Vamos a bailar el cumbia! Recuerdo de los pueblos que ya se siguen perdiendo Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Davis, Cundiambero, Hernández Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Este es un tema del recuerdo, proyectado por el Davis Cundiambero, Hernández Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Recuerdo de los abuelos, los que siguen existiendo Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo, está en el cielo y se llevó mi querer Tristes recuerdos, solamente quedo y un grito en lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, me la llevaste sus horas y su amor Siendo tan joven apenas comenzó a vivir sus amores, de mí se enamoró Paso los días tomando licor, es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor, me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Deivi, cumbiambero, cumbiambero, cumbiambero Hernández 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 ¡Suscríbete!